¡Cocina Familiar con Javier Romero! ¡Empiezo! Amigos, amigas, el mejor regalo para estas navidades es el libro de Cocina Familiar con Javier Romero. Se lo puedes regalar los hijos a las madres y las madres a los hijos. Vale para todo el mundo. ¿Lo tienes ya? ¿No? ¿Y a qué esperas? Bueno, esto directamente aquí. Así, enterita. Ahora, bueno, mirad, os voy a explicar más o menos lo que he utilizado o lo que voy a utilizar para aquí para la sopa. He cogido un rape completo, un rape de kilo y medio aproximadamente, un calamar. Bueno, el rape, todo lo que es la cabeza, las espinas y todo esto lo vamos a utilizar para hacer el caldo. Las cabezas de los langostinos, exactamente igual. Como veis, tengo las almejas aquí en agua salada, que no lo sabéis, por eso os lo digo, porque así sueltan la arenilla que puedan llevar dentro. Está todo preparado para, en cuanto tenga el caldo, que ya veréis cómo lo preparo, en un periquete. En cuanto tenga el caldo, me pongo a hacer la sopa, que va a ir, pim, pam, pum, a la velocidad del rayo. Pero mientras, venga, esto yo creo que ya lo tengo, por total, lo mismo me da que esté un poquito más caliente, como que no. Vamos a freír las cabezas de los langostinos. Que freír las cabezas de los langostinos siempre hace que suelte saborcito. A ver, y le vamos a poner lo que son todos los restos de pescado. Mirad, esto es parte de la espina, parte de la boca, está todo cortado en trocitos. Ahora lo pasamos por aquí, mirad, la espina del lado a lado, toda la espina del rape, aquí está. Para que aporte todo su sabor, que nos lo aporte en el rape, o sea, en la sopa. Que esto, si no, ¿cuántas veces se tira? Pues no hay que tirarlo, ¿no, señor? Hay que cocinarlo bien cocinadito. Lo paso por aceite, porque siempre, esto siempre hace que saque mucho más sabor. Le vamos a poner un poquito de sal. Que es lo mismo, nos garantizamos saborcito. Y a esto le vamos a meter ahora un lamparillazo de coñac. ¿Que no tienes coñac? Pues brandy, es lo mismo, más o menos. Que, y esto lo digo porque hay mucha gente que me ve en América, que no tienes ni coñac ni brandy, whisky. ¿Que no tienes ni coñac ni brandy ni whisky? Vodka, que, ron, lo que quieras. Y por el alcohol no te preocupes, porque el alcohol se evapora. Mirad. Todo licor que cocinemos, cuando coge la temperatura, el alcohol que es muy volátil, lo que hace es evaporarse. Pero, de todas formas, aquí a este, lo que vamos a hacer, además, es quemar el brandy, o el coñac, en este caso, para que nos aporte sabor a la sopita. No lo desdeñéis. No quiero decir que si no le ponemos el alcohol, no va a estar buena la sopa. Lo que sí os digo es que con el alcohol va a estar mejor. Con el alcohol no. En este caso, es que tenemos la mala costumbre de llamar al alcohol a la bebida. Y, en este caso, es coñac, que, evidentemente, tiene alcohol, de momento, porque, en fin, le va a desaparecer a la bebida. Fijaros, ya se está apagando. Eso quiere decir que ya, prácticamente, no tiene nada de alcohol. ¡Venga, valiente! Lo voy a apagar. ¿Y esto sabéis dónde va ahora? A la cazuela. Lo tengo preparado para hacer un caldo rapidito, con todo el aceite y todo el juguito, ¿eh? Esto, vamos, nos tiene que quedar aquí un sabor de lujo. Bueno, ahora ya le pongo la tapa. Que la tengo programada, la válvula que esté, tal. La tengo programada ya y ahora ya está ella sola. En fin, cuando termine me dice, Javier, que ya ha terminado. Bueno, Javier no me lo dice. Y no me dice ya ha terminado, pero me dice otra cosa que yo ya sé que ha terminado. Lo más duro que tiene la sopa es el calamar y, por ello, ya lo he cortado en trocitos, como podéis ver. Y vamos a empezar a cocinarlo. Porque, insisto, es lo que más le cuesta y tampoco es cuestión de comerlo duro. Venga, un poquito de sal. Y esto, venga. Esto ahora lo voy a cocinar así en el aceite dos o tres minutitos y le pongo la salsa de tomate. Y lo dejo cocinándose con la salsa de tomate un ratito, ¿eh? Antes de empezar a echar cosas. Mientras, yo ahora estoy esperando a ver que se me... A ver si se me calienta el aceite. Porque voy a hacer... Este pan lo voy a freír con muy poquito aceite. Porque lo que quiero es simplemente que se me tueste y que coja un poquito de sabor. Fritito. Y luego este pan lo que voy a hacer va a ser machacarlo. Quiero machacarlo y meterlo en la sopa. Pero que no se vea el pan. Que no se vean trozos de pan. Que se vea... Que me espese la sopa. Pero no se tiene que ver. Bueno, calamar. Ya te empiezas a retorcer y a saltar de alegría. Ja, 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 ja. Qué cosa más rica. Ya empezamos aquí con los aromas del mar. ¡Qué maravilla! Qué olorcito me suelta el calamar frito. Dos minutitos. Le ponemos la salsa de tomate. Va a ser una sopa para bastantes raciones. No os asustéis por la cantidad de tomate que le pongo. De todas formas, aquí hay como 4 o 5 cucharadas soperas. No hay más, ¿eh? No tenemos más. A ver... El aceite se me va calentando. Tengo que hacer todo más o menos a la vez. Porque estas cosas... Ahora sí, con este poquito de agua. Que se cocine durante unos minutitos el calamar. Porque el caldo ya se está haciendo. Y esto cuando tenga todo, lo que es la sopa en 5 minutos está. Porque no tengo que hacer más que cocinar el rape que va en trocitos pequeños. Y que salgan las almejas. A ver... Ya, ya se ha frío, ya. Bueno. Pues esto lo frío así un poquito. Y luego con el mortero lo desmenuzo. Y vamos a tener un espesante de lujo. Con su saborcito. Porque el aceite de oliva, otra cosa no hará. Pero da sabor, un sabor extraordinario a todo lo que se cocina con él. Esto que viene, voy a echar un poquito de agua por estar tranquilo. No sea que me vaya a despistar. Y los despistes en la cocina se pagan caros. Bueno, ¿veis? Pues ahora simplemente tengo que hacer esto. Machacar el pan para hacerlo migas. Con un poquito de tostadito que tiene algún trozo para que aporte sabor al caldo. Los langostinos cortaditos en trozos. Este no se ha cortado en trozos. Bueno, ese me lo quedo yo luego para mí. Siempre se escapa alguno. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, el rape cortadito en trozos. Espero que ahora no aparezca aquí un rape entero. Bueno, vamos a poner un poquito de sal. Así por encima de todo el pescado que le estoy poniendo. La olla ya se está despesorizando. Voy a tener el caldo enseguida. Así es que nada. Las almejas las saco del agua y se las pongo ya directamente a la sopa. Si alguna almeja no se abre, no la forcéis porque esa almeja está mala. No vayáis a cometer el error de abrir una almeja de estas que no se abre porque, en fin, os podéis intoxicar. Si no se abre la almeja es porque está muerta. Estas almejas ahora están vivas y en el calor, digamos, las mata y se cocinan. Pero si alguna ya estuviera muerta, esa almeja no se abre en el guiso. Con lo cual, hay que rechazarla. Vamos a ponerle ya el pan también. El pan ralladito, pan tostado y machacado. Pan frito, tostado, machacado. Esto es lo que nos va a espesar el caldo ahora. Porque ahora veréis la cantidad importante de caldo que le vamos a poner a este sopón. Bueno, a ver. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo. A ver cómo voy yo. Para no... Aquí, directamente. Ahí no me quemó. Y ahora, bueno, pues el truco del almendruco. Me pongo aquí mi colador. Voy a ponerme cómodo para trabajar. Y ahora, he hecho caldo siempre colándolo, ¿eh? Nunca... A ver, voy a sacarlo aquí primero. Y ahora a ver cómo me pongo yo cómodo para echarlo. Porque esto, si no tenemos cuidado, nos podemos quemar. Que esto está hirviendo todavía. Bueno, a ver. Colamos siempre el caldo, insisto, porque aquí, como veis, hay de todo. Cabezas langostinos, pero en fin, siempre puede haber, aunque no caiga ninguna, siempre pueden caer restos que no nos gustaría encontrarlos. Bueno, pues ahí estamos. Vaya sopa tenemos. Bueno, vamos a remover un poquito. Ahora, en que rompa a hervir. Diez minutitos. Y tenemos nuestra sopa lista para degustar. Yo creo que estará, pero... Un juego que es esta. Está de vicio. Yo le he echado un poquito, un puñadito de fideo fino, porque no tenía sémola. Si no le hubiera echado sémola. Es que se me ha quedado demasiado liquida, porque todo el pescado que he echado es tan, tan, digamos, tan denso, que no se deshilacha nada. Si hubiera puesto merluza, por ejemplo, en lugar de mero, la merluza siempre tiende a desprenderse algún trocito de pescado. El mero es que se... O sea, el mero. El rap es que se queda entero. Así nos sabe luego de rico. Bueno, pues esto lo apago ya. Y os voy a poner aquí un platito para que veáis el resultado de la gracia esta que acabo de hacer. Venga, venga, venga. Vamos a dejarlo de caldo. Que aquí la gente lo que quiere ver es chicha. Lo que quiere ver es la chicha. En este caso, pescado. Bueno. Ahora me toca limpiar el plato, porque estos platos son muy bonitos, pero se tema para todos lados. Entonces, me toca limpiar un poquito el plato. A ver, esto por aquí. Venga, vamos, platito. No te me resistas. Vamos a quitarle un poquito más. No te me resistas. Venga, bájate para abajo, grasita. Venga, ahí, ahí, venga. Mira que cualquiera que le diga que estoy hablando con un plato. En fin. Cualquiera de estos me encierra. Vale. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a picar un poquito de perejil. Para ponerle así picadito por encima. Ya sabéis, se hace una bolita. Y se corta fino, fino. Ahí. Y entonces ahora le echo un poquito así para romper el color del plato. Es que si no se ve demasiado blanco. Y de esta manera se nos va a ver mucho más bonito. Amigos, amigas, sopa de pescado y marisco para estas navidades o para cuando quieras. Si al final tenemos lo mismo todo el año. Hasta siempre, amigos. Si os gustan mis vídeos, os voy a decir qué podéis hacer para ayudarme a difundirlos. Podéis darle el like, podéis hacer comentarios, cuanto más mejor. Y, sobre todo, sobre todo, suscribiros al canal, que podéis hacerlo a través de un botoncito que os sale aquí. Me pincháis en la nariz y seguid los pasos. Os espero.